A ver chicas, ahora el día amaneció otra vez nublado como ayer, ayer estuvo llovido a ver y lo bueno que fue que descansé, así que estuvo pues bien nice porque descansé y así en la casita y todo y pues si, así se mira el día de hoy bien nubladón, así que a ver, que tal hoy miren mis zapatos, no quiere a Terry ¿cómo lo hace? y pues si, así que ahorita las veo como pueden ver ya estoy maquillada, ya vine de de traer a Terry de afuera del baño y ya estoy maquillada, no es falta hacer las pestañas pues siempre lo hago el último ahorita me voy a peinar, que ni se como ya me aburre mi peinada y no se seguir les dije pero me pinté mi pelo y aquí se alcanza a ver un poquito rojizo moradito aquí como que con esta luz como que se ve mejor y me encantó el color así que por fin tengo mi color que me gusta tener otra vez y pues aquí estamos tomando cafecito antes de irnos a la escuela porque vamos a ir a la escuela hoy y a lavar, que flojera pero lavarnos al ratito así que y ahora sí voy a ir a Ulta nadie me va a quitar esa malla de no ir a Ulta tengo que ir a ver si encuentro Linux, Jumbo y no sé qué más cosas y también llegando de eso voy a hacer bueno después de ir a lavar voy a hacer un video un video de una cliente de mi esposo de donde él trabaja le regaló una bolsa de Mary Kay productos que se me hace que anoche se los mencione en el Black Baker pero estaba tan emocionada y los empecé a ver y oh my god son cosas que yo pensaba agarrar algún día se pudiera decir porque pues están muy caros los productos de Mary Kay entonces estoy bien emocionada y les agradezco mucho a esa señora que me los haya dado y pues les voy a dejar el link y todo para que vayan a ordenar si quieren ordenar cosas y pues sí chicas así que eso nos vamos a hacer hoy así que pues hay que acabar de alistarnos para ir a la escuela y acabar el cafecito para que tengamos mucha energía para echarle ganas a la escuela así que cuídense y sigan conmigo hoy en este vlog y nos vemos más al ratito ya nos vamos a la escuela miren como se mira mi pelo bien bonito oh my god me encanta el color y este vamos a ver que pasa este carro para irnos dejen creo que voy a recoger a mi amiga le pregunte si estaba lista y luego ayer estaba bien lluvioso como les dije en el vlog me queda gordos en mi troca como hace ese ruido pero bueno ahorita todavía no la podamos arreglar vamos a recoger aquí a mi amigo y ahorita las veo 8 en la espera de mi amiga que no se apura son 8.20 pero siempre todas casi llegan como 8 y media casi 9 los que llegan hasta las 9 y media todavía son estaba tomando mi café y eran las 8 o 5 no pensé que ya era tan rápido no pensé que pasaban las 8 todavía estoy bien relajada yo y si chicas nos vamos a quiero ir a encontrar ese chumbo nex que les dije blanco y a mi hijita por ahí con su cara se viene peinando pueden ver ya salimos de la escuela miren mi pelo que feo se me hace se me hace que ocupo un corte de pelo se me hace bien así freezy y luego está lloviendo afuera se alcanzan a ver está lloviznando no lloviendo lloviznando y pues aquí estoy esperando venimos a Cricket con mi amiga de aquí está pagando allí está pagando su teléfono celular y pues si ahorita vamos a estamos buscando algo donde comer y ya le vamos a ir a Ulta que emoción por fin va a ser entrar a Ulta y no sé si les grabe y si les grabe pues a lo mejor si les graba pero no sé todavía me pongo nerviosa todavía con ella también así que pues sí chicas así que ahorita las las veo chicas estoy bien emocionada hay muchísimas cosas si ya encontré mi jumbo que hizo yeee ya lo llevo aquí ya no más viendo que más vemos hay muchísimas cosas oh my god miren estas brochitas están aquí son las echo brushes oh my god están hermosas miren uy que bonita así trae el concealer uy espérame bueno chicas ahora estamos aquí en Falcai y nos almorzaron y ando toda grilluda y oh my god Ulta me encantó al rato les voy a enseñar lo que agarré no fue mucho pero me encantó así que a ratito las veo chicas ahora vamos estamos bueno mi husband puso carne asada porque se me atojó la carne asada y vamos a hacer carne asada y ahí tengo todo aventado en la cama y ahí está mi bolsito de express que yo creo ahorita les voy a hacer el haul ojalá que alcance ojalá que me alcance la luz del día acá afuera así que déjenles enseño la carne asada que les debo chicas así que les enseño cómo va todos estamos peluitos ahí está la grill ready to go ahí está la carne chicas y 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